El buen sabor de la paz con legalidad, joven víctima de despojo recuperó su tierra. El café que cultiva hoy hace parte de una edición especial de Juan Valdés. El 14 de agosto vence plazo de inscripción para que los campesinos accedan a subsidios que les permitan transportar sus cosechas. Con el apoyo de Países Bajos, avanza la estrategia para prevenir estigmatización de los descombatientes de las FARC. En menos de una semana, la Fuerza Pública capturó a dos presuntos asesinos de excombatientes que estaban en la legalidad. El Fondo Multidonante de la ONU desembolsa 4.6 millones de dólares para prevenir el COVID-19 en municipios PEDER y territorios vulnerables. Hoy les contamos qué son la reincorporación y la reintegración para que se lo cuenten a alguien más. Estas son las noticias de La Paz con Legalidad. Bienvenidos al informativo de La Paz con Legalidad. Una joven víctima de despojo regresó a la finca que le pertenecía de la mano de la unidad de restitución de tierras. Hoy trabaja en su predio y exporta café a tres continentes. Veamos este informe de Claudia Torres. La multinacional presentó la edición especial Renacer, que visibiliza el trabajo de jóvenes caficultores que fueron víctimas de la violencia y que hoy son gestores de desarrollo. Como Daisy Banegas, una antioqueña que junto a su familia cultiva café en las tierras que recuperaron gracias al proceso restitutivo. Para mí fue espectacular participar de este proyecto Renacer de Juan Valdés, una edición de jóvenes construyendo paz. No solamente tener mi café ahí en la edición, sino también del comercial. No me imaginé que fuera algo con un despliegue, producción tan, tan grande. En la familia Banegas Tobón, el conocimiento sobre la producción de café ha pasado por cuatro generaciones y esto ha permitido mejorar la calidad del grano que ya ha llegado a países como Australia, Japón, Estados Unidos y Canadá. Quiero invitarlos a que degustemos el café Renacer, el café de la Federación Nacional de Cafeteros a través de Juan Valdés, donde se destacan los jóvenes caficultores empresarios que hoy en día producen un café especial de las mejores características. La iniciativa de Juan Valdés busca apoyar los emprendimientos rurales liderados por jóvenes a través de la compra de café a un precio especial y capacitando a los productores para fortalecer sus habilidades comerciales. Este es un llamado a los productores del campo para que se inscriban antes del 14 de agosto para recibir el subsidio al transporte de sus cosechas. Laura Saavedra nos explica cómo hacer el registro. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puso a disposición de pequeños y medianos productores del campo un apoyo a la comercialización que consiste en entregar un incentivo económico sobre el transporte de sus productos, para el cual se destinaron 33.500 millones. Con buenas noticias, el ministro Rodolfo Osega continúa trabajando por los productores agropecuarios. Estas inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de agosto del 2020. Hoy tenemos una noticia muy importante para los pequeños y medianos productores del campo colombiano. Esos que labran la tierra a diario en la ruralidad profunda. Y es que estamos ampliando el periodo de inscripción para poder acceder al incentivo a la comercialización. Si usted es productor de frutas, hortalizas, tubérculos, animales vivos y pescado, el ministerio lo apoya con el transporte de estos productos. Acceder es muy fácil a través de las Secretarías de Agricultura o en la página web www.bolsamercantil.com.co. Además, el Minagricultura puso a disposición sus líneas de atención al ciudadano, línea gratuita nacional 018.000.51.0050 y atención a través de chats en los números 320.671.7746 o 320.833.0986 para apoyar con inscripción a este incentivo al transporte. El Ministerio de Agricultura y la Unidad para la Planificación Agropecuaria y Rural, UPRA, lanzaron una herramienta virtual que permite monitorear en tiempo real el abastecimiento de alimentos en el país. Carlos Muñoz, cuéntenos cómo se cargan los datos al tablero de control. La UPRA diseñó un formulario web que las Secretarías de Agricultura departamentales diligenciarán todos los jueves. La información que allí suministran se cargará de inmediato al tablero de control. Esta herramienta le facilita al Ministerio de Agricultura el análisis de la información para cumplir la misión asignada por el presidente Iván Duque, hacer monitoreo al abastecimiento de alimentos del país. Allí se permite conocer esos posibles fenómenos de sobreoferta o de escasez de alimentos, con lo cual tenemos una visión nacional y a su vez una referencia del comportamiento de la producción en nuestras regiones. El formulario web para el suministro de la información está alojado en una app que descargan las Secretarías de Agricultura departamentales. Tiene 25 preguntas divididas en 5 temas. El tablero de control se puede consultar entrando a la dirección electrónica que está en pantalla. Hoy les contamos que se conmemoró exitosamente el Día de la Mujer Afro en el país. Una historia de resiliencia de las mujeres afro la encontramos en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Allí está Yarlene Mosquera, una mujer afro que es desplazada y viene trabajando desde muy joven por las comunidades afro para construir un mejor tejido social. Yarlene Mosquera es una mujer que viene en situación de desplazamiento desde el año 1998. Llegó aquí a Bogotá en esa fecha. Soy del Chocó, del municipio de Cerdegui, mis padres son de Cerdegui. Salir de mi territorio como tal, aquí a Soacha, sentía un miedo fatal. Uno, porque no estaba mi familia. La unidad para las víctimas ha representado para mí orientación, fortalecimiento. Nos permitieron darnos a entender en qué y qué podíamos acceder. Nos dedicamos a orientar a toda la población víctima del conflicto armado. No ha sido fácil, pero ha sido muy bueno. Porque viendo todo lo que ha pasado, que nuestra identidad, nuestra cultura se estaba perdiendo, entonces dijimos, no, somos nosotros que no podemos dejar que eso se pierda. Este proceso social ha permitido que muchas personas, muchas mujeres, niños, niñas, adolescentes, puedan ser orientados, puedan ser fortalecidos, puedan ser guiados a construir su proyecto de vida. Sueño que los jóvenes que hoy día hacen parte de la Escuela de Formación Forjando Sueños Artísticos, cumplan su sueño, ¿sí? Sueño poder construir y aportar para la paz a través de todo el tema artístico y cultural. Ahora tenemos institución social. El PDET no se detiene. Se reanudaron las reuniones de seguimiento interinstitucional a la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. En esta oportunidad, el seguimiento se hizo a la región sur del Tolima, Cuenca del Caguán y Pie de Monte Caqueteño. Veamos. Así es, Clara. Esta segunda ronda de jornadas institucionales contó con la participación de casi 200 funcionarios del orden local, regional y nacional, incluyendo a la Fuerza Pública y a la cooperación internacional. Tuvimos dos sesiones institucionales, todos los gobernadores, todos los municipios, 50 entidades del orden nacional, ocho pilares, la planeación al 2021 y los avances que hemos tenido en este primer semestre para el correspondiente al sur del Tolima y el del Cuenca del Caguán y el Pie de Monte Caqueteño. Durante estas jornadas se realizó el seguimiento a los compromisos pactados en el mes de marzo, destacando la incorporación de 424 iniciativas PDET en los planes de desarrollo de los cuatro municipios del sur del Tolima, obteniendo un porcentaje de incorporación del 38% y 3.322 iniciativas en los planes de desarrollo de los municipios PDET en la Cuenca del Caguán y el Pie de Monte Caqueteño. Con el apoyo del Reino de los Países Bajos avanza una estrategia en contra de la estigmatización de los excombatientes de las FARC que avanzan en su camino hacia la legalidad. Más de 2.000 personas participaron. Gina Betancourt, cuéntenos en qué consiste esta campaña. El Gobierno Nacional está comprometido con la prevención de la estigmatización y la discriminación a la que se encuentran expuestas las personas en proceso de reincorporación, sus familias y comunidades. Por eso está liderando la siguiente estrategia. A través de la Organización Regional Alianza para la Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización con el apoyo del Reino de los Países Bajos, se implementa una estrategia de prevención de la estigmatización y discriminación en los municipios de Fonseca, La Guajira, Planadas, Tolima y La Montañita, en Caquetá. PREVER es el nombre del proyecto que busca crear lazos de confianza entre los excombatientes en proceso de reincorporación y las comunidades que los acogen, para incrementar la capacidad de diálogo, resolver problemas de forma colaborativa y no violenta y responder creativamente a los conflictos y crisis en los territorios, además de encaminar el cambio social hacia la convivencia y la reconciliación. En los últimos meses se han fortalecido iniciativas de solidaridad y trabajo conjunto que vinculan a excombatientes y a sus vecinos de las comunidades, entre ellas la producción y entrega de tapabocas en veredas aledañas a los antiguos ETCR, El Oso, en Planadas, Tolima y Pondores, en La Guajira. Así como el fortalecimiento de iniciativas de agricultura para promover la seguridad alimentaria durante la emergencia sanitaria en la montañita Caquetá. ¿Sabía usted que la Agencia para la Reincorporación y Normalización atiende a más de 60.000 personas que han dejado sus armas? Hoy Gustavo Andrade nos cuenta de qué se trata la reincorporación, la reintegración, la reincorporación especial y todo lo que tiene que ver con la política Paz con Legalidad para que usted se entere y se lo cuente a alguien más, ¿de acuerdo? La reintegración tiene varios componentes, hoy su público objetivo, excombatiente, persona que ha entregado las armas con la intención de ingresar al proceso de reintegración, desmovilizado, aquella persona que por decisión individual abandona sus actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, grupos guerrilleros de autodefensa y que además se entregan a las autoridades. Reinserción es la etapa que sigue a la desmovilización y previa a la reintegración. Comprende una asistencia transitoria para cubrir las necesidades básicas del desmovilizado y su núcleo familiar. Puede incluir prestaciones transitorias de comida, vestuario, alojamiento, servicios médicos, educación a corto plazo, entrenamiento, empleo e instrumentos de trabajo. Reintegración es el proceso mediante el cual los desmovilizados adquieren un estatus civil y además es un proceso sin límite de tiempo. El apoyo a quienes dan el paso a la legalidad están las prioridades del gobierno Duque. Ahora que lo sabe, cuénteselo a alguien más. ¿De acuerdo? Y regresamos con Gina Betancourt porque precisamente continúa el apoyo a los proyectos productivos de los excombatientes de las FARC. 73 excombatientes de las FARC-EP y sus familias que residen en los departamentos de Nariño, Bolívar y Norte de Santander se beneficiarán con los tres nuevos proyectos productivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación. Las nuevas ideas de negocio están relacionadas a los sectores productivos de ganadería, piscicultura y agricultura para la comercialización de cacao y coco. Los proyectos tienen una inversión total cercana a los 900 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional, a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, destinó 584. Se aprobaron tres nuevos proyectos productivos que vinculan a 73 personas y con inversiones cercanas a los 900 millones de pesos. Con esto ya son 60 las ideas de negocio aprobadas desde que inició el proceso de reincorporación con una inversión que supera los 31 mil millones de pesos. En total son más de 4.400 excombatientes los que se han vinculado individual o colectivamente a proyectos productivos que les permitirán avanzar en la estabilización económica efectiva y en su retorno a la legalidad. En menos de ocho días, el cuerpo élite de la Policía Nacional y el Ejército Nacional capturaron a los presuntos autores materiales del asesinato de excombatientes de las FARC. Jorge Bermúdez, adelante con el siguiente informe. La captura más reciente se produjo en Ibagué, hasta donde este hombre de 28 años huyó de Anzoate y Tolima la noche del 16 de julio después de asesinar a su cuñado José León El Silva, un excombatiente de 50 años en proceso de reincorporación. La captura la realizaron seis días después uniformados del Cuerpo Élite de la Policía y la Dijín de Bogotá. El trabajo investigativo y articulado con la Fiscalía General de la Nación da un resultado contundente y como se indica en tiempo récord para que de esta forma sea la autoridad judicial quien defina la situación jurídica de este individuo. En otro operativo coordinado también con el Cuerpo Élite de la Policía, tropas del Ejército capturaron a este hombre, Domingo Ramos Cortés, alias Hermes, quien según las investigaciones sería el autor intelectual del homicidio de excombatientes de las FARC y de líderes sociales en el sur del país. Este sujeto es el cabecilla principal o se desempeñaba como cabecilla principal de la compañía Oscar con Dragón, delgado residual con una móvil Teófilo Jorero Castro. Cifras de la Fiscalía revelan que en promedio de cada diez ataques a excombatientes en proceso de reincorporación, ocho son perpetrados por grupos armados ilegales como las llamadas disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y los Caparros. El Gobierno Nacional aprobó a través del OCAD PAS recursos de regalías de hidrocarburos, 72 mil millones de pesos, para llevar por primera vez luz y agua a las veredas más apartadas y necesitadas en 12 departamentos del país. Giuseppe Palacino tiene las cifras, la información exacta de los proyectos aprobados a través del OCAD PAS. Adelante, Giuseppe. Los recursos generados por las regalías de hidrocarburos están cambiando de la cara a los municipios más vulnerables. A través del OCAD PAS, la instancia donde se administran estos recursos, se han aprobado proyectos de inversión para obras de infraestructura, mejoramiento vial, saneamiento básico y alcantarillado, así como electrificación rural, por 2,3 billones de pesos. Esta cifra corresponde a lo realizado durante estos casi dos años de gobierno. Durante los meses de pandemia, el apoyo no se ha detenido. Se han realizado ocho sesiones virtuales en las que se aprobaron 35 proyectos por el orden de 255 mil millones de pesos. Las obras por impuestos, otra modalidad para llevar recursos a las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, ha dado resultados. Son 750 mil millones de pesos comprometidos, con los que los empresarios aportan el 50% de sus impuestos de renta en obras directamente en beneficio de las comunidades. Durante 2019, 41 empresas ejecutaron proyectos en 57 municipios, de los cuales 28 son PDET. Si usted desea estar al tanto de los avances de la política de paz con legalidad, lo invitamos a seguir nuestras redes sociales aquí en pantalla. Buenas noticias para los territorios PDET. El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas ya desembolsó 4.6 millones de dólares para prevenir el COVID-19 en las regiones vulnerables del país. Con la coordinación entre el Ministerio de Salud y la Consejería Presidencial para la Estabilización, ya fueron complados los elementos y avanza la capacitación de personal especializado. Veamos el siguiente informe de Fernando Rivas. Los recursos desembolsados por el Fondo Multidonante hacen parte de la fase 2 del programa Salud para la Paz, que se había iniciado en 25 municipios PDET, cercanos a los espacios territoriales de capacitación, y que hoy se extienden a los 170 municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial mágico nonso. El objetivo, fortalecer la capacidad hospitalaria con acciones para apoyar la prevención y atención del COVID-19. 4.6 millones de dólares para fortalecer las capacidades que tienen estos 170 municipios de afrontar las rigurosidades que están generándose en la pandemia. La protección del personal médico en los 170 municipios PDET, la dotación a hospitales de baja y mediana complejidad, la contratación de personal sanitario que apoyará los trabajos de teleorientación ya están en marcha. Invertir en la salud de los y las ciudadanas en estos municipios es también invertir en una paz sostenida y en el futuro de Colombia. Muchas gracias a la comunidad internacional por seguir creyendo en la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque. Salud para la paz contempla acciones específicas en salud mental, prevención al consumo de sustancias psicoactivas, salud infantil y nutricional y salud sexual y reproductiva. Les presentamos ahora los hechos más relevantes en la implementación de la política paz con legalidad, contados por el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila. Avanza la paz con legalidad. Durante esta semana tuvimos una nueva sesión de la SESIVI, donde el componente FARC y el gobierno le hacemos seguimiento a los avances con la participación del Reino de Noruega y Cuba. Dos reportes de avances muy impresionantes, uno de parte del ministro de Vivienda, uno de parte del ministro de Energía, sobre sus logros durante estos primeros dos años de paz con legalidad. En el programa de sustitución voluntaria de cultivos, el COVID no nos ha hecho suspender, atendimos a 300 familias en el Putumayo, les llevamos equipos, les llevamos insumos agropecuarios, más de 240 millones de pesos en apoyos. Dentro de la política de paz con legalidad, estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza es una prioridad. Sesionamos en el OCAD Paz, aprobamos 72 mil millones de pesos, seis departamentos con nueva energía, con nuevo agua, con más saneamiento básico. Y una muy buena noticia, el director del DANE está con nosotros, hizo un triage poblacional, eso quiere decir que en los temas poblacionales y en los temas socioeconómicos, vamos a saber exactamente cómo se están comportando nuestras 16 regiones. Hasta aquí las noticias de la paz con legalidad, y si las vio, cuénteselo a alguien y síganos en nuestras redes sociales. ¡Feliz semana! ¡Gracias! ¡Gracias!